Llegamos al convento de las Descalzas, como todos les conocemos, Monasterio de la Encarnación. Hace muy poquito tiempo los Reyes Magos llegaban a puertas del Ayuntamiento, recogían las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa Rosario Andújar. Posteriormente visitaban el convento de la Concepción, Casa de la Cultura, convento de San Pedro, convento de las Hermanas de la Cruz. Fuimos al centro ocupacional, hemos estado en el Hospital de Osuna, en la Residencia de Claros. Y ya por fin llegamos al Monasterio de la Encarnación. Es el final de la visita de los Reyes en este recorrido matinal, previo al recorrido oficial de la cabalgata de Reyes Magos. Justo cuando además empiezan a aparecer algunas nubes y de nuevo hace acto de presencia el viento. Esperemos que el tiempo nos dé tregua hoy para que Su Majestad y los Reyes Magos puedan también deleitarnos y regalar esa magia, esa ilusión, en esta noche, el 5 de enero, por las calles de nuestra localidad. Aquí también nos vamos a poner ese punto y seguido. No quiero que se me olvide, porque me lo han encargado ellos, los pages del Rey Baltasar, que sus trajes, aunque vienen de Oriente, están hechos aquí en Osuna, no cooperativa del polígono industrial. No quiero que tampoco se me olvide que Su Majestad el Rey Melchor, aunque viene de Oriente, la corona se la han hecho aquí en Osuna, en Isma Abá. Así que, dicho sea de paso, que la artesanía también se hace en Osuna y que los trajes también se confeccionan en Osuna y con una categoría como la que hemos visto hoy y como veremos luego en la cabalgata de Reyes Magos por las calles de nuestra ciudad. Vamos a visitar también el convento de la descalza y aquí, como les digo, finaliza este recorrido oficial de los magos de Oriente por las calles de nuestra ciudad, recorrido matinal, luego la gran cabalgata de Reyes Magos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!